Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver que es el background size cover en html, bueno voy a abrir lo que es mi editor, yo voy a usar el editor de visual studio code ustedes pueden usar el editor que me hace acomoden, la ventaja de visual studio code es que es gratuito es ligero y aparte pueden instalar muchos plugins, aparte de que está en actualización constante ok, de forma gratuita, para aquellos que lo quieran instalar, bueno pueden venir aquí a visual studio code entrar a la página oficial, entran desde aquí, le dan en download, lo descargan y se instala como cualquier programa de windows les repito es gratuito, ligero y aparte pueden instalar muchísimos plugins vamos a crear una carpeta, yo la voy a crear en esta ubicación, de nombre lo voy a poner como web y ustedes la pueden nombrar como gusten, ok, voy a arrastrar hacia mi editor aquí voy a cerrar los mensajes que me parecen, voy a crear un archivo raíz, el archivo index punto html ok, si está en otro editor, bueno simplemente pausen el video donde se atrasen y pueden copiar el código, es lo mismo, ok pero en visual studio code ya nos acelera eso por ejemplo si necesitamos una estructura básica de un archivo html5 podemos poner html y elegimos el del medio y esto es una estructura básica de un archivo html5 ok, aquí podemos poner por ejemplo cover que es el nombre que yo le quiero dar al título, aquí lo pueden nombrar como gusten y ya es la estructura básica, si están en otro editor, bueno pueden pausar el video y copiar la estructura básica, ok y bueno vamos a abrir ya nuestro archivo vamos a ir aquí a nuestra carpeta, le podemos dar doble clic para abrirlo en el navegador se va a abrir en su navegador predeterminado como pueden apreciar aquí y pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a hacer un poco más pequeño esto voy a hacer un poco más para acá y listo, vamos a poner una imagen bueno, a ver que es background size, cover esto normalmente se hace con imágenes para que cubran cierta área puede ser desde el body o puede ser un div una sección, etc. vamos a poner aquí una imagen voy a ir aquí a esta ubicación y voy a poner una imagen voy a ir a esta ubicación y voy a poner una imagen yo voy a poner esta de ejemplo voy a cambiar nombre como img ustedes van a poner la imagen que necesiten y bueno aquí ya puse mi imagen y bueno ya puedo, ahorita no la veo porque todavía no la he cargado la voy a cargar con css eso es normalmente donde se usa el background size vamos a crear un archivo de estilos vamos a darle aquí a new file creamos el archivo de estilos vamos a darle style.css enter vamos a vincular ese archivo de estilos aquí vamos a ponerle link vinculamos con style.css control s para guardar y aquí ya estamos vinculando a nuestro archivo ok entonces para cargar esa imagen la vamos a poner primero en el body vamos a venir aquí a style vamos a poner body y la cargamos de la siguiente forma vamos a poner background image url cargamos la imagen recargamos y aquí pueden ver como ya está mi imagen ok la estoy cargando aquí en esta etiqueta que es el body y esto significa que se carga en toda la página ahorita lo vamos a hacer desde un contenedor con un div o sea en un div lo vamos a cargar y ahí también se puede usar el background size pero el background size lo que hace en sí es que cubra toda la página vamos a poner ahora background size y vamos a ponerle cover recargamos y pueden ver como la imagen ya se cubre toda la página y se pone por completa entonces lo que hace el cover simplemente es poner la imagen por completo y está diciéndome abárcame todo aunque se repita normalmente cuando nosotros cargamos una imagen la podemos hacer así de esta forma pero normalmente nosotros no queremos que se repita entonces faltan otras propiedades que pueden ser background position que quiere decir que la vamos a centrar center center y también la otra propiedad que es background repeat y ponemos no repeat para que no se repita recargamos y aquí pueden ver ya mi imagen ahora si estamos en el body y queremos que abarque hasta abajo debemos de poner también la propiedad background attachment ponemos fix it control s para guardar recargamos y pueden ver como aquí ya aparece mi imagen por completo en toda la parte y bien centrada se va haciendo responsive y se va ajustando correctamente ok entonces para eso funciona background size cover estamos diciéndome cubreme todo lo que te estoy definiendo que quiero en donde esté y que me cubras toda esa área en este caso puede ser en el body en otro puede ser por ejemplo en un div antes de hacerlo en un div les voy a recomendar una extensión como pueden ver tuvimos que estar recargando aquí para ver los cambios si están en otro editor bueno si lo van a tener que hacer de esta forma pero si están en visual studio code podemos instalar una extensión vamos a ir aquí a extensions en el search vamos a poner live server entramos aquí a la primera opción y le vamos a dar en install esperamos unos segundos y se va a instalar lo que es este plugin tarda de 10 a 20 segundos de 10 a 20 segundos y comprobamos que ya se instaló porque dice disable y aquí dice un install ok cerramos regresamos al explorer le vamos a dar clic en cualquier parte del html y ahora clic derecho del ratón y debe de aparecer open will live server y esto es live server le vamos a dar en open will live server pues esperamos unos segundos y les va a abrir un servidor local como aquí pueden ver aquí dice server started a port 5500 que es esto de aquí la ventaja de esto es que ahora en cada cambio vamos a ir viendo los cambios si ponemos por ejemplo ahora un h1 hola mundo control s para guardar cada vez que nosotros vamos guardando ya vamos viendo nuestros cambios sin necesidad de estar recargando la página entonces es una extensión que les recomiendo para agilizar el desarrollo ok entonces continuamos con lo que es ahora en un div poner la imagen vamos a poner un div y en este div le va a poner una clase que diga contenedor ese nombre de esta clase puede ser cualquiera ok es opcional ponemos un h1 que diga hola mundo control s para guardar y vamos a hacer referencia ahora a este contenedor en el estilo voy a poner aquí por ejemplo la clase contenedor abro llaves aquí puedo comentar puedo hacer comentarios con estos signos asterisco diagonal a diagonal asterisco y asterisco diagonal y con eso podemos hacer comentarios en css ok si están en visual pueden hacer también comentarios rápidos para no tener que escribirlo pueden seleccionar el área control k control c al mismo tiempo y se comenta rápido ok pueden ver como se comentó rápido entonces es una recomendación que les doy recuerden control k control c eligen lo que necesitan comentar y ponen control k control c al mismo tiempo y se comenta rápido y lo descomentan con control k control u control k control u y se descomenta control k control c y se comenta entonces es una recomendación que les doy para agilizar el desarrollo ok entonces seguimos con el tutorial si nosotros necesitamos poner ahora el background size cover por ejemplo en este contenedor pues de igual forma podemos poner el background size bueno primero la imagen podemos copiar de hecho toda esta parte y pueden ver como en lo que es en el div en esta parte ya está mi imagen y aquí las propiedades que se usan bueno son las mismas background image el background position el repeat y el cover y aquí por si quieren ya ver mejor la imagen podemos poner un pad interior de 35 píxeles y pueden ver como aquí ya está mi imagen de fondo y aquí ya pueden ir cambiando las propiedades de los elementos que se encuentran dentro de ese div en este caso podemos cambiar el color de la letra y pueden ver como ya se ve mucho mejor pero para eso funciona el background size entonces lo que hace en si el background size es poner la imagen que cubra todo todo el contorno de donde lo estamos definiendo ok puede ser aquí por ejemplo en este div o puede ser en un body puede ser inclusive en una sección en vez de que diga div puedes ir sección y pues si ahora nada más necesita que en la sección aparezca la imagen pues la pone en la clase y pone nuevamente estas propiedades y estaría cubriendo la imagen ok entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye bye Y ya está.